Hola, mi nombre es Erika Paola Aneloa Villa. Tengo 35 años de edad. Vivo en Quito con mi esposo y mi hijo de 11 años. Estoy en segundo ciclo de la carrera de contabilidad y auditoría. El presente video tiene la finalidad de dar a conocer la definición de persona de Fernando Rielo con la experiencia de Víctor Frank. En primer lugar, Fernando Rielo define a la persona como un espíritu psicosomatizado, formado por la presencia de un ser absoluto. Ahora bien, ¿qué es un espíritu psicosomatizado? Es un cuerpo y un psique, es decir, el alma. Ahora bien, si relacionamos la definición con la experiencia de Víctor Frank, podemos dar a notar y a conocer cómo se manifiesta el espíritu ante cualquier dificultad que se nos presenta. Lo podemos corroborar con la obra de Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, mismo que nos da a entender que la espiritualidad es el creer en un ser absoluto que nos permite soportar y tolerar las situaciones difíciles que se nos presenten. Esto lo vivió Víctor Frank cuando estaba recluido en los campos de concentración nazi. Se aferró al recuerdo de su esposa hasta materializarlo en su mente, lo cual provocó una energía y unas ganas de seguir adelante. Todo por el amor que tenía su esposa. Cabe indicar que el amor trasciende a la persona física, de lo espiritual. Con esto podemos decir que somos más que cuerpo. Somos espíritu con emociones, con sentimientos y con toda la libertad de poder superarnos a nosotros mismos. Gracias.